Ahora vamos a mirar al futuro, inmediato y no tanto. Vamos a hablar de educación, de la preparación para el trabajo y lo vamos a hacer con Nadia Botero que está aquí visitándonos una vez más en nombre del Instituto Viviana de Río. ¿Cómo estás Nadia? Bienvenida. Hola Cristian, muchas gracias. Decíamos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta después de tantos años de experiencia? Ustedes podrán señalarle a quien va en busca de una carrera o de un curso, ¿qué tener en cuenta a la hora de la elección más allá de la vocación por la estética, por ejemplo? Bueno, vos lo dijiste, lo primero es la vocación porque en realidad lo interesante es que vos puedas desarrollarte profesionalmente haciendo algo que te agrade, que te guste. Y después también está muy ligado a la región donde cada uno se va a desarrollar. Entre Ríos tiene varias alternativas que tenemos como ventaja con respecto a otras, que están las termas, hay mucho turismo, está en expansión la industria turística y bueno, tiene que ver un poco eso, analizar un poco el mercado donde ellos pueden desenvolverse, pero siempre sabiendo que están, por lo menos el rubro que nosotros manejamos en formación profesional, que es todo lo que es la familia estética, que así se llama, está teniendo obviamente un crecimiento sostenido y muy positivo en el corto plazo y en el largo plazo. Yo recuerdo que hace unos años había como un boom de la peluquería, mucha gente estudiando peluquería. Sigue siendo. Sigue siendo hoy. Sigue siendo peluquería y maquillaje es como que ha revolucionado un poco este último tiempo. Bueno, maquillaje se profesionalizó, por decirlo de alguna manera, muchísimo en los últimos cinco años. No solo en cuanto a la parte educativa, que tuvimos que mejorar programas, adaptar técnicas, sino que los laboratorios mismos que producían toda la oferta en cosméticos también tuvieron que mejorar y desarrollar cuestiones nuevas con química cosmética nueva frente a toda esta tecnología que es la alta definición. Así que bueno, maquillaje, peluquerías como que siempre van muy de la mano y se está sosteniendo muchísimo en cuanto a la demanda de estos dos cursos. ¿Y coincide la salida laboral también para esos cursos? Sí, coincide. Bueno, las maquilladoras, la verdad que hoy te podría decir que se han convertido hasta en su propia empresa, porque ya no queda limitado al maquillaje social que de pronto hacían un viernes o un sábado, sino que la capacitación, por lo menos a la que apuntamos nosotros con formación profesional, tiene un montón de otros condimentos de formaciones modulares donde se les dan, por ejemplo, el módulo de depilación de rostro, rizado y tinte de pestañas, y eso le permite manejar una agenda durante la semana con una oferta de servicios muy rentables y dejar el fin de semana para allá lo que es el maquillaje. ¿Y puede una persona entonces estar preparada para ir a trabajar como empleada a una empresa, a un lugar, o ser independiente también? Bueno, la gran mayoría, el gran porcentaje lo maneja de manera independiente y busca esto una autogestión, que también todo lo que es la parte de gestión está atravesando nuestros contenidos en los cursos, porque consideramos esto, que si estamos formando para el empleo, para el trabajo, tenemos que darle, además del concepto, de la técnica, tenemos que darle las herramientas de comercialización o de autogestión para que puedan... ¿Se lo enseñan? Se lo enseñamos, para que tengan herramientas por lo menos básicas de cómo salir al mercado y ser competitivos y tener herramientas de comercialización. Viste que a alguna gente la autogestión le da miedo, porque no es el sueldo seguro de todos los meses, pero tiene al mismo tiempo un enorme horizonte por delante y la posibilidad de manejar sus horarios, sus tiempos, no depender de nadie. Bueno, las mujeres que tienen hijos o chicas que están estudiando en la universidad también, porque están haciendo una carrera formal, esto lo ven como una posibilidad en lo paralelo, porque, como decís vos, manejan la agenda, deciden trabajar mediodía, día completo, o trabajan en los espacios libres que pueden... o eligen días en la semana a los cuales van a dedicar este desarrollo. Y le da también a las mujeres, por ejemplo, en particular, porque hay gran independencia económica. Sí, y el hombre está ganando terreno en todas las áreas. Sí, lo hemos comentado. Sí, lo hemos comentado, y el hombre está como entendiendo que también tiene que dedicarse a esto porque es un poco, bueno, lo que le da posibilidades de trabajo. Seguro. ¿Se puede empezar en cualquier momento del año un curso? Bueno, no es que en un curso que ya está comenzado puede entrar cualquiera, porque hay una metodología, hay tiempos, hay prácticas. Sí se puede que nosotros tenemos una oferta educativa que la vamos renovando, no te digo todos los meses, pero sí cada dos meses, a mitad de año, y ahora está todo lo que está empezando en agosto, septiembre y octubre, ya tiene fecha. Así que podríamos decir que sí, que todo el año se están abriendo ofertas educativas con distintos horarios y días para cursar. Busquen Instituto Viviana de Arrigo en Facebook porque ahí van a encontrar permanentemente la información actualizada, los datos, lo que necesiten, el contacto para además hacer una pregunta, una consulta, para que los puedan llamar. Y tengan en cuenta que en lo que el resto del año también se puede empezar, no esperar al año que viene para comenzar. No, 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 claro. Bueno, y aparte el rubro de la estética está ahora atravesando la etapa como que más fuerte del año. Entonces mucha gente que está como buscando qué hacer ahora, qué perfeccionamiento o cómo incorporar más servicios, porque se viene la época tanto en tratamientos estéticos a nivel corporal como en acontecimientos sociales. Totalmente, fin de año, recepciones, fiestas, y bueno, se reactiva muchísimo el trabajo. Nadia, como siempre, muchas gracias. Un saludo para toda la gente del instituto. Ya los tendremos nuevamente charlando aquí y contándoles novedades sobre la posibilidad de formarse para el trabajo, que es lo que vienen haciendo hace casi 30 años. Muchas gracias. Un saludo para Manolo que vino, pero no quiere aparecer en cámara. Manolo que tiene, ¿cuánto? Cinco. Cinco años. Nos vamos a invitar nuevamente a Manolo y a todos sus amigos a que vayan a ver el 13 de septiembre La Granja está de fiesta. Atención, chicos, La Granja está de fiesta. Por éxito total, nueva función. El domingo 13 de septiembre a las 16, la señora Vaca, el pollito Pío, Peppa Pig y muchos personajes más te esperan en el Teatro Municipal 3 de febrero. La Granja está de fiesta. El domingo 13 a las 16, entradas anticipadas en venta.